El sol cayendo, un adiós espera, ya te vas Siento que me muero, de pensar que nunca volverás Tengo que aprender a resignarme, a vivir sin ti desde este instante Te quiero que me nace, yo te grito sin pensar Solo un beso antes de que te marches, un abrazo eterno como antes Y después pañuelos blancos, al amor que dejarás No voy a llorar, aunque me muera de soledad Cuando me coma el dolor, al saber que tu adiós me lastima Porque te amo y me dejas solo No voy a llorar, pondré cadena a mis lágrimas Y trataré de soñar, de volver a empezar Aunque sigas, muy clavada en mi corazón Entre las sombras, solo un cigarrillo Pero mi penumbra, es saber que alguien te amará Tengo que aprender a resignarme, a vivir sin ti desde este instante Te quiero que me nace, yo te grito sin pensar Solo un beso antes de que te marches, un abrazo eterno como antes Y después pañuelos blancos, al amor que dejarás No voy a llorar, aunque me muera de soledad Cuando me coma el dolor, al saber que tu adiós me lastima Porque te amo y me dejas solo No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, pondré cadena a mis lágrimas Y trataré de soñar, de volver a empezar Aunque sigas, muy clavada en mi corazón No voy a llorar, no voy a llorar 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 Gracias por ver el video